Estamos trabajando en un proyecto que se llama Trabajo Temporal. Me deja una bonita experiencia de poder participar y más que nada encontrar un trabajo para tener una fuente de ingresos. Se trata de trabajar jornadas de 8 a 1 por dos semanas, de lunes a viernes. Estamos cortando toda la hierba que sobresalía. La mayoría de nosotras somos personas que nos quedamos sin empleo y este es un buen beneficio porque nos hace llevar algo a nuestras casas. El trabajar en conjunto con sociedad y gobierno es muy importante. Todos tenemos toda la necesidad del mundo, pero nosotros si nos otorgan un empleo que nos beneficie para llevar un sustento a nuestras casas, nosotros siempre estamos bien dispuestos a colaborar.